Buen provecho, buen provecho has de tener, la señor con la cuchara te da de comer, la comida calentita estará, si le soplas más fresquita se pondrá, y de postre la frutita o el yogur, y así yo me pondré tan fuerte como tú. Buen provecho, buen provecho has de tener, la señor con la cuchara te da de comer.